HaloFokenMusic.net Halo Nocturno El Boston Verdaderas vivencias del álbum Como tú Tú crees que es jugando, manito Nocturno Llegamos a los que lo hacemos, güero Un recuerdo que me llega cada vez que estoy solo Y mis lágrimas son lo único que me conduele Me duele, pero dejaré que tu alma vuele A un mejor lugar donde tal vez, papá Dios te consuele Que vayas con los ángeles y veas el paraíso Él fue quien lo hizo, así fue quien lo quiso Yo iré conforme a tu tumba a llevarte rosas Porque sé que tu espíritu en la gloria reposa Saudi me pregunta que si tú vas a volver Yo le digo que sí, con el tiempo él lo va a entender Confía en mí, yo no te defraudaré Yo me superaré y nuestro sueño lo cumpliré Vigílame desde el cielo, que yo me encargo en la tierra Tú estás descansando, todavía no hemos perdido la guerra Yo voy a seguir haciendo rap por sentimiento Aunque diga lo que siento y se lo lleve el viento La música será mi aliada para hacerme compañía Porque el vacío que dejaste solo ella lo llenaría Los muchachos también y tu familia también Yo voy a seguir hacia adelante como siempre haciendo el bien Recuerda que tú eres mi ángel y tienes que protegerme ahora en toda parte del mundo Quieren conocerme después de tu partida Tu despedida, tu despedida, dejado sangrando mi herida En el cielo hay un ángel nuevo Es un amigo que ha partido por una razón Yo sé bien que te veré de nuevo Tú no has muerto, tú vives en mi corazón En el cielo hay un ángel nuevo Es un amigo que ha partido por una razón Yo sé bien que te veré de nuevo Tú no has muerto, tú vives en mi corazón Y que descanses en paz Ya no voy a llorar más No hay marcha atrás Yo tengo que seguir lo mismo Aunque todavía estoy dolío Pero yo me recupero Esto es rap lo minero Delguero pa'l mundo entero Ahora mi fuerza se duplica Cuando afinco el lapicero Soy un guerrero amotinado Con una armadura de acero Y sincero Ya sé cuáles son los verdaderos Las lágrimas se me salen solas Aunque no quiero Pero na' valor Sin temor A mí no me va a detener dolor Yo tengo que cumplir con mi labor Y me di cuenta Que la vida no es como queremos Y nosotros tamo aquí Pero mañana no sabemos Y lo que debemos Aquí en la tierra lo pagamos Y cuando nos vienen a buscar Aunque no estemos listos Nos vamos Esta vida es solo una Y hay que saber vivirla Porque la despedida eterna Nadie va a poder impedirla Es difícil sentir la muerte Pero es segura Yo me imagino la tortura Que tú estabas sintiendo Muchos me ven riendo Y creen que estoy alegre Pero mentira Manito es de daño No hay quien lo arregle Ayer estábamos juntos Hoy eres un difunto ¿Y qué fue lo que pasó? Todavía me pregunto Nadie me contesta Nadie me responde Intento soñarme contigo Pero tú te me escondes Quiero saber Si te volvería a ver Para que tú me expliques Y así yo poder entender Y también darte un abrazo Cálido y fuerte Somos hijos del destino Y a Dios que reparta suerte En el cielo hay un ángel nuevo Es un amigo que ha partido por una razón Yo sé bien que te veré de nuevo Tú no has muerto Tú no has muerto Tú vives en mi corazón El rap está aquí Cuando ustedes quieran volver La puerta tan abierta Ya De cirujano y fósil No bulto Suquillo está produciendo el son Te fuiste en carne Pero en espíritu y alma Siempre vivirás con nosotros El fósil Tú crees que jugando Manito Rapo el sentimiento La guerra no termina Esto continúa Yo voy a seguir hacia adelante Y tú eres mi ángel Te la guarda ahora No bulto Yo, yo, yo Mi velorio no va a ser un velorio cualquiera Quiero mujeres con la teta afuerra Que pongan menor y a pintar la cera De rojo y más medio Un graffiti donde quiera Nueve días de fiesta Todo el mundo en bacanería Mi papá y mi mamá Bebiéndose una fría Esa sería mi mayor alegría Mi velorio no va a ser un velorio cualquiera Quiero mujeres con la teta afuerra Que pongan menor y a pintar la cera De rojo y más medio Un graffiti donde quiera Nueve días de fiesta Todo el mundo en bacanería Mi papá y mi mamá Bebiéndose una fría Esa sería mi mayor alegría ¡Va, viva, 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 v